Bueno, Jenny Saucedo, encargada del área de discapacidad, comentanos cómo es la modalidad de los pases libres para las personas con discapacidad. Bien, se ha postergado, se ha prorrogado lo que es la implementación de la tarjeta SUBE para personas con discapacidad, por lo que vamos a implementar los pases libres nuevamente, o sea que las personas que ya han presentado su documentación, a partir del 22 de marzo ya pueden pasar a retirar los pases libres renovación. Invitamos a todos a que se acerquen a dejar la documentación, fotocopia de certificado de discapacidad, fotocopia de DNI y unas fotos 4x4. O sea que se van a empezar a manejar con los nuevos pases libres edición 2017. ¿Los mismos deberán dirigirse al centro de día? Así es, deberán venir de 7 a 13 horas a dejar la documentación, ya sea para el pase libre urbano, como para el pase libre interurbano que es el que tramitamos nosotros en San Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!